El Instituto de Cultura y Turismo del municipio cuenta con una nueva oficina, la cual se encuentra ubicada en el Centro de Artes. Este cambio se realizó con el fin que los ciudadanos que acudan a dicha oficina se sientan un poco más cómodos, ya que esta es más amplia que la anterior. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad para que nos visiten, estamos ahora en el Centro de Artes, y pues este traslado se tuvo en cuenta porque somos un instituto descentralizado, por tanto requerimos un espacio adecuado para nosotros y que mejor que el Centro de Artes que es donde confluyen todas las expresiones artísticas y tenemos nuestras escuelas de formación. Por tanto estamos muy contentos porque tenemos nuestro espacio y podemos atender a todo el público en general de la mejor manera.